Los años 70 fueron una década llena de momentos memorables de la cultura pop y de celebridades, muchas de las cuales siguen siendo tan populares ahora como entonces. Veamos cómo lucen hoy tus estrellas favoritas de los 70. Robert De Niro, con su característico aspecto de hombre rudo, dominó la segunda mitad de los años 70 con películas memorables, entre ellas, Taxi Driver en 1976 y El Franco Tirador en 1978. Pero nada podía competir con su destacada interpretación de Vito Corleone en El Padrino Parte 2, en 1974, que le valió el premio al Mejor Actor de Reparto en los Oscars por su interpretación. El actor siguió maravillando al público a lo largo de su carrera, a menudo con Martin Scorsese como director. En el 2021, él y Scorsese se unieron de nuevo para trabajar en Killers of the Flower Moon. Lamentablemente, De Niro se lesionó la pierna durante el rodaje, pero a medida que se acerca a los 80 años, De Niro no muestra signos de desaceleración. De joven, Goldie Hawn era una bailarina superdotada, gracias en parte a su madre, que le enseñó esta disciplina. Hawn actuó como bailarina gogo antes de ser descubierta en una línea de Can Can en Los Ángeles y ser reclutada para una comedia televisiva. En 1970, con 24 años, ganó un Oscar por la comedia Flor de Cactus. Esto inició su impresionante carrera en el cine, y la actriz se convirtió en una favorita de la taquilla y la televisión durante el resto de la década, convirtiéndose parte esencial en Rowan & Martin Scorsese y apareciendo en éxitos de taquilla como Shampoo y Juego Sucio. En su vida personal, Hawn tuvo varios hijos, entre ellos Kate Hudson y varios esposos, hasta que se estableció a largo plazo con Kurt Russell. Sin embargo, nunca dejó de bailar, e incluso a sus 70 años, Hawn sigue mostrando sus movimientos en videos de Instagram. A principios de la década de 1970, Robert Redford y Barbara Streisand protagonizaron The Way We Were, una película sobre la malograda relación amorosa entre la activista declarada de Streisand y el veterano militar de Redford. Fue parte de una década de éxito tras éxito para Redford, incluyendo películas como El Golpe, Los Tres Días del Cóndor y El Gran Gatsby. Durante el rodaje de El Gran Gatsby, Redford se obsesionó con el escándalo de Watergate, lo que le llevó a protagonizar la obra maestra de 1976, Todos los Hombres del Presidente. Ese interés por la política nunca se desvaneció, y más adelante, Redford se concentró sobre todo en la dirección de películas como Leones por Corderos, mientras seguía actuando ocasionalmente en éxitos con conciencia política como Capitán América y El Soldado del Invierno. Y sigue pronunciándose públicamente con lo que respecta a temas políticos. A mediados de sus 80 años, la vida de Redford ha tenido su cuota de tragedia, ya que su hijo James Redford falleció en el 2020 a la edad de 58 años. Antes de convertirse en una actriz famosa en Estados Unidos, Olivia Newton-John era una cantante muy respetada al otro lado del Océano Atlántico. En 1974, representó al Reino Unido en el concurso de Eurovisión con la canción Long Live Love, quedando en cuarto lugar por detrás de los ganadores sorpresa, un grupo entonces desconocido llamado ABBA. Aunque alcanzó el éxito comercial como músico con éxitos como Physical, Newton-John suele ser más recordada por su papel de Sandy en la película de 1978, Vaselina. La película es, según se dice, el musical cinematográfico de mayor éxito de la historia, y le valió a Newton-John una nominación a la Mejor Actriz en los Globos de Oro. En las últimas décadas, sin embargo, Newton-John se ha enfrentado a muchos problemas de salud, habiéndosele diagnosticado cáncer en tres ocasiones. Pero se mantiene optimista diciendo de sus diagnósticos, Ha sido un regalo. No se lo deseo a nadie más, pero para mí ha sido importante en mi vida. La clásica película de 1967, Bonnie y Clyde, dedicada al robo de bancos, contaba con Faye Dunaway como protagonista femenina y Warren Beatty como su compañero criminal. Esta fue su película revelación en Hollywood, y comenzó una increíble racha de películas para Dunaway, 14 solo en los años 70, incluyendo la exitosa película de 1976, Poder que Mata, que le valió a Dunaway el premio a la Mejor Actriz en los Oscars. Décadas más tarde, Dunaway sería recordada por otro momento icónico de los Oscars, excepto que esta vez no sería por algo tan bueno. Se reunió con Beatty en el escenario para presentar el último premio de la noche, el de Mejor Película, en la ceremonia de los Oscars del 2017. Tras unos momentos de suspenso, Dunaway anunció a La La Land como ganadora, pero la verdadera ganadora era Luz de Luna. Al recordar la confusión, Dunaway dijo a Today, Me sentí muy culpable, pensé que podría haber hecho algo. Dunaway nunca ha dejado de actuar y firmó para The Men Who Drew God en el 2021. Cuando tenía 17 años, John Travolta hizo una audición para el papel principal de la adaptación cinematográfica del musical Jesucristo Superestrella. El adolescente perdió el papel, pero impresionó al productor Robert Stickwood, que se acordó de Travolta años más tarde, cuando llegó el momento del reparto de la película Vaselina. Sin embargo, cuando la producción se retrasó debido a la popularidad del espectáculo de Broadway, Stickwood corrió el riesgo de perder a Travolta en otros proyectos, así que para mantenerlo cerca, firmó con Travolta un contrato de tres películas por valor de un millón de dólares. Fue un gran riesgo para un actor conocido solo por su papel en la serie de televisión Welcome Back, Cutter, pero dio sus frutos. La primera película fue el gran éxito disco Fiebre de Sábado por la Noche, mientras que la segunda fue un éxito aún mayor, Vaselina. La tercera película de el acuerdo fue Moment by Moment, que fracasó e inició una racha decadente para Travolta hasta que Quentin Tarantino le dio el papel en Tiempos Violentos de 1994. Travolta ha seguido actuando desde entonces. Lamentablemente, se ha enfrentado a numerosas tragedias en los últimos años. Su hijo Jet murió en el 2009, y su esposa Kelly Preston falleció en el 2020. Diane Keaton comenzó su carrera de actriz en los años 70, y formó parte de la trilogía de El Padrino. Pero cuando se estrenó la película Annie Hall, en 1977, Keaton se convirtió realmente en una estrella. También ayudó a impulsar la fama de su coprotagonista y director, Woody Allen. Por su interpretación, Keaton ganó el Oscar a la Mejor Actriz. Dos años más tarde, ella y Allen se reunieron para su película Manhattan. Además de actuar, Keaton se hizo conocida por su impecable y único sentido del estilo. A lo largo de los años, sus piezas emblemáticas fueron los grandes cinturones, los pantalones de cintura alta, las faldas con volumen y los elegantes sombreros. Keaton también se ha mantenido conectada con las generaciones más jóvenes a través de la música, publicando un video en Instagram cantando junto a la canción Thank U, Next, de Ariana Grande. Alan Alda se ganó al público como el encantador médico del ejército Hawkeye Pierce en la longeva serie de televisión MASH. El papel le valió tres premios Emmy durante los 11 años de emisión de la serie, y el final de la misma sigue siendo el episodio televisivo más visto en la historia de Estados Unidos. Posteriormente, Alda desempeñó numerosos papeles en la industria del entretenimiento. Se convirtió en autor, publicando varios libros, lanzó un podcast y se convirtió en presentador de televisión. Su principal objetivo, la ciencia. Lo explicó, Una de las cosas más básicas que ha intentado hacer es dar a la gente una mayor comprensión de cómo funciona la ciencia. Para ayudar a conseguirlo, siguió participando activamente en el Centro Alan Alda, para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Stony Brook, que creó en el 2009. Según Forbes, las iniciativas de Alda han ayudado a formar a más de 15.000 jóvenes científicos sobre cómo comunicarse sin utilizar una jerga confusa. A la mitad de sus 80 años, Alda y su esposa Arlene llevan 64 años de matrimonio y contando. Protagonizando a menudo el papel de héroe, Clint Eastwood saltó a la fama dentro del subgénero Spaghetti Westerns como el bueno, el malo y el feo. Pero fue en la década de 1970 cuando se convirtió en una superestrella de la taquilla y en un símbolo sexual internacional, gracias a películas como la franquicia de Harry el Sucio, que comenzó en 1971. En la siguiente fase de su carrera, Eastwood empezó a dirigir además de actuar, dirigiendo las populares películas Los Imperdonables y Golpes del Destino. En el 2021, a la edad de 91 años, protagonizó y dirigió Cry Macho, sobre una antigua estrella del rodeo contratada para llevar a un joven a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Eastwood tiene cuatro premios de la Academia y la Medalla Nacional de las Artes del 2009, entre otros prestigiosos galardones. Michael Douglas nació en 1944 con la actuación en la sangre. Es hijo de la estrella de la vieja escuela de Hollywood, Kirk Douglas. A mediados de los años 70, Michael ya era una estrella de la televisión gracias a su papel en las calles de San Francisco. También prosperó detrás de las cámaras, produciendo la película de 1975, Atrapado sin salida. Douglas siguió prosperando en Hollywood, y no hizo más que aumentar su fama a medida que se acercaba a la edad madura. Dos de sus películas más famosas, El Poder y la Avaricia y Atracción Fatal, se estrenaron en 1987. En el 2000, Douglas se casó con una chica mucho más joven, Katherine Sarah Jones. La pareja tuvo más tarde dos hijos juntos y pasó por momentos difíciles, como cuando Douglas reveló en el 2010 que tenía un cáncer en fase 4, que más tarde insinuó que podría haber sido el resultado de una enfermedad de transmisión sexual. Douglas se disculpó más tarde con Sarah Jones por haber revelado detalles íntimos de su matrimonio, según The Guardian. Las cosas se suavizaron para la pareja, que ha permanecido unida a través de todos los altibajos. Jodie Foster comenzó su carrera de actriz a una edad temprana con Disney antes de conseguir un papel protagonista en Taxi Driver de 1976. Foster solo tenía 12 años en ese momento, lo que provocó preocupaciones, ya que interpretaba a una trabajadora sexual. Por ello, antes de que se le permitiera aceptar el papel, Foster tuvo que hablar con un psiquiatra durante cuatro horas para determinar si podía asumirlo. Ya de adulta, Foster ha conseguido una carrera llena de historia, ganando dos premios de la Academia y tres Globos de Oro por películas que incluyen El silencio de los inocentes, de 1991. En el 2013, Foster salió del clóset como gay durante su discurso para el premio Lifetime Achievement en los Globos de Oro. Un año después, se casó con su pareja, la actriz y directora Alexandra Hedison. Cuando los Beatles estaban en la cima de su carrera, el grupo fundó Apple Records en 1968. El primer artista nuevo que contrataron fue James Taylor. Durante una entrevista en Late Night with Seth Meyers, Taylor recordó que también trabajó en el estudio de los Beatles. Tras su paso por el Reino Unido, Taylor acabó trasladándose a California, y en 1970, su segundo álbum Sweet Baby James le lanzó al superestrellato. A lo largo de la década, Taylor grabó un éxito tras otro. En el año 2000, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll por una de las personas que lo contrató por primera vez, Paul McCartney. Más de 20 años después, Taylor sigue actuando para el público en vivo, y en el 2021 saldrá de gira con su colega cantautor Jackson Brown. La aspirante a cantante y modelo Linda Carter fue lanzada repentinamente al estrellato a principios de los años 70 cuando ganó los concursos de Miss Phoenix, Miss Arizona y Miss Mundo USA en un solo mes. Carter se trasladó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, y en 1975 consiguió el papel que la convertiría en un ícono, la Mujer Maravilla. Tras el final de la serie, Carter se alejó de los focos y dejó de cantar hasta 2005, cuando se unió al reparto de Chicago en el West End de Londres. Esto ayudó a relanzar su carrera, y en los últimos años ha tenido un papel recurrente en la serie de CW, Supergirl, mientras que también hizo un cameo en Mujer Maravilla 1984. Lamentablemente, en el 2021 falleció su esposo Robert. Carter volvió a su música y anunció un nuevo disco llamado Unexpected. El actor británico Michael Caine se convirtió en una estrella por primera vez en los años 60 y a lo largo de los 70 siguió como uno de los hombres más importantes del cine, apareciendo en películas como Asesino Implacable, El Hombre Que Sería Rey y Un Puente Demasiado Lejos. Inusualmente, cuanto más fijo se hacía Caine, mejores eran sus papeles en el cine. A lo largo de las décadas ha aparecido en películas de éxito como Austin Powers en Goldmanberg, Las Reglas de la Vida y El Caballero de la Noche. Y lo ha hecho todo con su acento natural y característico de Cockney, que se aleja de los acentos cultivados y elegantes de la alta sociedad que la mayoría de los actores británicos se vieron obligados a adoptar antes que él. A punto de cumplir los 90 años, Caine no muestra signos de desaceleración. En el 2021, protagonizó Best Sellers junto a Aubrey Plaza, y tiene varias películas más en distintas fases de producción. El papel más destacado de Al Pacino fue el de uno de los protagonistas de la película de 1971, Pánico en Needle Park. Pero Pacino consiguió el papel de su vida para su segunda película. El director Francis Ford Coppola quería incluir a Pacino en su película El Padrino, pero se encontró con la oposición de los ejecutivos de la película, que querían a Robert Redford o a Ryan O'Neill para el papel. Coppola se salió con la suya, pero no fue fácil. Según Pacino, a las dos semanas de empezar el rodaje aún pensaban despedirlo, hasta que las primeras imágenes de una escena clave los convencieron de que tenían al hombre adecuado para el trabajo. Después de retomar su papel en El Padrino Parte 2, Pacino se convirtió en el actor más aclamado de los años 70, apareciendo en clásicos como Serpico y Tarde de Perros. Y aún sigue en activo. Ahora, con más de 80 años, Pacino apareció en dos películas en el 2021, American Traitor y La Casa Gucci. A los 16 años, Cher conoció al cantante Sonny Bono, más de 10 años mayor que ella. Primero fue su mentor, luego su compañero de canto y después su esposo. Y en la década de 1960 consiguieron múltiples éxitos en el top 10 de las listas de Billboard. Pero fue en los años 70 cuando Cher se convirtió en un hombre familiar gracias a su exitosa serie de televisión The Sonny & Cher Comedy Hour. Pero su sorprendente divorcio en 1975 no solo amenazó con arruinar su carrera, sino que la dejó casi en bancarrota, ya que Sonny se quedó con casi todo su dinero. Cher dijo más tarde, «Trabajamos codo a codo durante 11 años y acabé sin nada. Trabajé muy duro por ese dinero y nunca se me ocurrió que él se lo llevaría». Cher no solo se recuperó, sino que prosperó. Se convirtió en una leyenda de la música y en una actriz ganadora de un Oscar por su papel en Hechizo de Luna, y con el tiempo también recuperó su cuenta bancaria. En el 2008 consiguió una residencia en Las Vegas, con la que ganaba unos 60 millones de dólares al año, una actuación que solo terminó debido a la pandemia de COVID-19. La escena que ayudó a convertir a Jack Nicholson en una estrella no fue solo cuestión de su actuación, sino que también se debió en gran parte a su escritura. Para la película de 1970, Mi vida es mi vida, Nicholson reescribió completamente las líneas de la escena. Al recordar su actuación, dijo a The New York Times, «Fue un gran avance para mí como actor, para los actores. No creo que hayan tenido este nivel de emoción, realmente, en casi ningún personaje masculino hasta ese momento». Nicholson no tardó en mostrar todas sus posibilidades actorales en otros dos clásicos instantáneos, Barrio Chino de 1974 y Atrapado Sin Salida de 1975, que le valió el premio al Mejor Actor en los Oscars. A continuación, protagonizó otras películas como El Resplandor y Los Infiltrados, interpretando cada personaje con su propio e inimitable estilo. Su último trabajo como actor fue en el 2010. Ahora extraoficialmente retirado, Nicholson sigue estando en la mira del público gracias a sus asientos en la cancha de Los Lakers en Los Ángeles. Antes de su primer álbum, The Divine Miss M, de 1972, Beth Midler era una conocida actriz de Broadway, que aparecía en espectáculos como El Violinista en el Tejado. Midler explicó una vez, empezaron a llamarme The Divine Miss M cerca de 1969, cuando hice mi primera aparición en Los Continental Bath, una casa de baños gay situada en el sótano del Hotel Ansonia en Broadway y la calle 74 de Nueva York. No es extrañar que su canto en Nueva York la trasladara a la industria musical. Midler obtuvo un premio Grammy por Mejor Artista Nuevo. El disco contenía tres éxitos del top 40 de Billboard, Do You Want To Dance, Friends y su canción más popular, Boogie Woogie Woggle Boy. En 1979, Midler demostró su talento en la gran pantalla. Debutó en el cine con La Rosa y fue nominada como Mejor Actriz en los Oscars. Midler ha seguido brillando en su carrera, obteniendo 14 nominaciones a los Grammy hasta la fecha, tanto por sus canciones como Wind Beneath My Wings, como por sus actuaciones en espectáculos de Broadway, como la reposición del 2017 de Hello Dolly. Y Midler incluso escribió un libro para niños, The Tale of the Mandarin Duck. ¿Hay algo que The Divine Miss M no pueda hacer? Un mes antes de que los Beatles publicaran Let It Be en 1970, su último álbum Juntos, el cantante Paul McCartney lanzó su primer álbum en solitario, tocando él mismo todos los instrumentos. El álbum fue un éxito gracias a clásicos como Maybe I'm Amazed y ayudó a lanzar su carrera en solitario desde el principio. A continuación, el cantautor formó el grupo Wings, que dominó la década de 1970 con éxitos como Van on the Run y Live and Let Die. Desde los años 70, McCartney ha seguido sacando música nueva y haciendo giras por todo el mundo, tocando los favoritos de su increíble discografía. En el 2020, McCartney lanzó McCartney 3, que según su página web es el tercer álbum de su trilogía de álbumes caseros y autotitulados. Como dijo una vez Liza Minnelli a Variety, Nací y me hicieron una foto. Como hija de la emblemática Judy Garland, Minnelli fue famosa desde el momento en que nació en 1946, pero se hizo su propio lugar en el mundo, ganando un Tony en 1965 a los 19 años. Siete años más tarde, aumentó este legado con una de las interpretaciones más aclamadas en la década de 1970. Como protagonista del musical Cabaret de 1972, Minnelli acabó ganando un Oscar a la Mejor Actriz. Desde 2013, se retiró casi por completo de la actuación, pero sigue interpretando música en escenarios pequeños e íntimos, y ha dicho que consideraría volver a actuar si le llega el papel adecuado. La diseñadora de moda belga Diane von Furstenberg, nombre de nacimiento Diane Halfin, vivía en Suiza cuando conoció a Egon von Furstenberg a los 19 años. Tres años más tarde, estaba embarazada, casada y se dirigía a Estados Unidos. También tenía un plan para crear su propio imperio de la moda. Dijo, Tenía que hacer a alguien por mi cuenta, y no una simple niña que se casó por encima de sus posibilidades. Su audaz plan funcionó, y su icónico vestido envolvente se convirtió en parte del panorama estadounidense de los años 70, hasta el punto de que ahora cuelgan en la Smithsonian. En la década siguiente, la marca de moda Diane von Furstenberg perdió popularidad. Pero, al igual que muchas tendencias de la moda, su marca volvió a ser relevante en los años 90, gracias a que las compradoras vintage volvieron a enamorarse de sus vestidos. En el 2009, los vestidos de Diane eran lucidos en la alfombra roja por la élite de Hollywood. De vuelta a la cima, Von Furstenberg ayudó a otros diseñadores como directora del Consejo de Diseñadores de Moda de América durante 13 años, y ha aparecido en numerosos programas de televisión como mentora y popular invitada. Sin embargo, dice que nunca se ha sentido realmente exitosa. Liderado por la cantante Debbie Harry, el grupo Blondie lanzó su álbum debut homónimo en 1976. Harry, que tenía 31 años, se convirtió en un ícono del pop-punk. Blondie vendió más de 40 millones de discos y tuvo cuatro números uno, empezando por Heart of Glass, de 1979. En su vida personal, Harry salió con su compañero de banda, el guitarrista Chris Stein. Y aunque la pareja acabó separándose, siguieron siendo compañeros de banda y Harry se convirtió en la madrina de sus dos hijos. Blondie se separó en los años 80, pero se ha reunido varias veces a lo largo de los años, y la propia Debbie Harry se convirtió en nada menos que un ícono tanto de la música como de la moda. En el 2021, Harry apareció en una campaña para la marca de lujo Coach. Dijo a la revista W que estaba contenta de decir que, incluso a sus 70 años, todavía puede lucir los icónicos trajes que llevaba en el apogeo de los 70. Me complace y me enorgullece anunciar que algunos de mis primeros trajes me quedan bien. Digo, más o menos. Me estoy dando un pequeño respiro. El debut de los Beatles en Estados Unidos en 1964 dio inicio a la era de la invasión británica, y uno de los mayores grupos que siguieron sus pasos fueron los Rolling Stones, encabezados por su líder Mick Jagger. Pero mientras que los Beatles eran figuras limpias, de chicos ideales, los Rolling Stones tenían un toque de peligro. Cuando los Beatles se separaron en 1970, los Rolling Stones siguieron vivos. A lo largo de la década, el grupo publicó seis álbumes de estudio, incluidos los clásicos Sticky Fingers y Exile on Main Street, y lo hicieron mientras realizaban constantes giras por los mayores recintos del mundo. Al mismo tiempo, Jagger se convirtió en un ícono cultural cada vez más grande, con GQ diciendo, Nadie dominó el estilo delgado y sórdido de la década como Mick Jagger. Aunque Jagger se acerca a los 80 años, el cantante sigue siendo un ícono de la cultura pop para las generaciones más jóvenes, e incluso inspiró la canción de Maroon 5, Moves Like Jagger. Los Rolling Stones siguen haciendo giras y sacando nueva música también. En el 2019, concluyeron su gira No Filter Tour, con la que se dice que la banda ganó más de 415 millones de dólares. Y en el 2021, anunciaron que Jagger y los chicos volverían a salir al ruedo, incluso después de la trágica pérdida de su veterano baterista, Charlie Watts. He aquí un extraño giro para ustedes. El mundo podría no haber conocido a Mark Hamill si no fuera por Freddy Krueger. En una entrevista para el programa Roll Recall de Yahoo!, Robert Englund, que interpretó al famoso villano en Pesadilla en la Calle del Infierno, reveló que en los años 70, Hamill solía dormir en su sofá a veces. Un día, Englund afirma que le dio un consejo a Hamill, diciendo, Oye, Lucas está haciendo esta película sobre el espacio. Quizás sea el adecuado para ella. El protagonista es como un adolescente, así que Mark se puso al teléfono con su agente y creo que accedió al día siguiente. Se lució y el resto es historia. Por supuesto, el papel al que se refiere Englund era el de Luke Skywalker en Guerra de las Galaxias. Hamill se convirtió en una de las estrellas más grandes y atractivas de Hollywood, pero el éxito de las películas también lo encasilló, hasta que Hamill pudo reinventarse en los años 90 como uno de los mejores actores de voz de la industria. En el 2017, sin embargo, Hamill volvió a la cima de la taquilla cuando retomó su papel de Luke Skywalker en Star Wars Episodio VIII Los Últimos Jedi, que para algunos críticos fue su mejor actuación hasta la fecha. Y Hamill también se ha convertido en una de las figuras más populares de Internet, lo que sugiere que su carrera puede tener muchas más sorpresas por venir. No podemos esperar a verlo. La carrera de Dustin Hoffman despegó por primera vez cuando consiguió el papel principal en El graduado de 1967, pero en la década de los 70, Hoffman alcanzó su plenitud, con papeles aclamados en películas como Los perros de paja, Todos los hombres del presidente, Maratón de la muerte y Kramer vs. Kramer, que le valió a Hoffman el premio al Mejor Actor en los Oscars. Ahora, a sus 80 años, Hoffman se había instalado en el cómodo papel de uno de los ancianos de Hollywood cuando el movimiento Hashtag MeToo interrumpió todo eso. En el 2017, varias mujeres acusaron al actor de lo que The Hollywood Reporter calificó de comportamiento sexualmente depredador. Aunque Hoffman se disculpó con una de las acusadoras, no abordó las otras acusaciones, y no ha parecido afectar a su carrera, ya que sigue consiguiendo papeles en proyectos como las próximas películas A Sick As They Made Us y Sam & Kate. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.